Muy buenas a todos, como en estos últimos días, las canciones de Eurovisión Junior 2019 no paran de sucederse y en este caso vamos a escuchar y reaccionar a la canción de Malta. Una de las canciones que la verdad que estaba tardando en salir y que teníamos muchas ganas porque Malta es un país potente en el Eurofestival. Vamos a ver, en este caso nos encontramos con una chica, una cantante, que bueno, Malta suele llevar niñas casi siempre, Eliana Gómez Blanco, tiene nombre español, latino, vamos a ver cómo es esta chica, su canción es en inglés, eso sí, We Are More, vamos a ver qué tal, Malta. Me da bastante curiosidad así que vamos allá directamente, venga ya. Vale, se ve como mayorcita, creo que tiene 14 años, pero se ve como más mayor. Me gusta el juego de luces. Parece una balada. Vale, empieza un poquito más, con más ritmo. Me gusta, me gusta el estribillo, a ver cómo va. Uy, mira, me recuerda un poquito a Malta, pero en el Eurovisión normal. Me ha dejado un poquito a media, eh. Tiene una voz como demasiado madura. Pero bueno, canta bien. Y en los juegos de luces me gusta muchísimo, eh, la estética del videoclip. Vale. Es potente, eh. Otra canción con mucho mensaje, con mucha intención. No sé, se me queda, el estribillo se me queda como poca cosa. Me falta la reja media. No, pero, uh, canta, eh. Un poquito suave. Ese puente. Es muy bien, es decir, tiene fuerza. ¡Hala! Dios mío. Es muy buena, eh. Pues en el caso de Malta, la verdad que tengo que decir que la canción me ha gustado bastante. La voz de la chica me parece súper personal. Tiene un deje ahí, una cosita muy diferente que me ha cautivado. Sí, me ha conectado con ella, la canción me ha gustado, sobre todo la parte final que tiene más fuerza. Pero los estribillos se me quedan como poco potentes, como a medias, no sé por qué. Sí que es cierto que también a nivel vocal y a nivel de canción me parece excesivamente adulta, no sé cómo decirlo, como para un festival junior. Que no pasa nada porque ha habido muchas canciones en el junior que han sido como muy adultas, ¿no? Pero quizá con respecto a otras canciones que tienen un estilo un poco más infantil o un poco más, no sé cómo decirlo, más vendible. Esta se me queda como demasiado, no sé, en otro nivel desde mi punto de vista. Me parece muy buena propuesta, pero no sé cómo encajarla en este festival. Pero bueno, bastante bien. Por supuesto, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, ya lo sabéis, así que en los comentarios lo podéis dejar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal, nos seguimos viendo como siempre aquí en Random Spain Vlog.